Bienvenidos a esta segunda etapa del año. Muchas energías, buenas ondas, yes, energy, yes, buena onda y sobre todo, yes, sobre todo que mucha fuerza para seguir en esta segunda etapa del año así, mejor, yes, súper mejor que antes, si los que estaban súper bien seguimos así, ok, bueno, so pay attention now, me van a tener que mandar de tarea para hoy, va a haber tarea del activity book, pero va a haber una tareita que es sacar fotos a las páginas 105, 106, 107, 110, 112, 117, 115, 118, 119, 123, 124, 126 y 136, 33, perdón, del cuadernillo, o sea, lo que fue Holiday Homework, yes, ok, del cuadernillo, yes, is it clear? Good, so pay attention now, yes, pay attention, pay attention, pay attention. No del activity book, sino del cuadernillo, ¿sí? De lo que llevaste de tarea de las holidays, yes, ok, well, so, I want you to pay attention, yes, ok, look at the projection, comenzamos, unit 9, ya estamos en la unidad 9, yes, ok, ¿qué verbos podemos ver aquí? What verbs, ok, you know, swim, they are swimming, swim, fly a kite, swim, fly a kite, swim, fly a kite, ah, 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 ah Yes, ok. Play in the sun, run, ok. So, this thing is, yo puedo. Look, este nenito que va a decir, I can, yes, I can, I can. Yes, let's repeat this. Swim, fly a kite, pa, rest, pa, play, pa, play football, yes, pa, recordate de repetir después de la ticha. ¿Qué va a ser este nenito? ¿Qué frase va a decir? I can play, I can play, what? Football, o voleibol, I can play football, después prendo la luz para que te veas la frase. ¿Ok? I can rest. Esta va a decir, esta niña va a decir, I can rest, I can rest. Puedo descansar. Este es un verbo que no está en la lista pero te lo enseño. Esta nenita va a decir, I can, I can play, play in the sun, in the sun. ¿Ok? I can swim, I can swim. Yes, ok. Y hay alguien que está volando ese kite. ¿Quién será? Vamos a poner otra frase. I can fly a kite. Mirá, todas las cosas que pueden hacer. Yes, so pay attention. Mirate ahora. Yes, ok. A ver cómo se ve. Yes, so we have. I can fly a kite. I can swim. I can rest. Yes, I can play football. I can play in the sun. I can play football. Puse dos veces. ¿Bien? Ok. Good. Todas las actividades que tenemos con I can. ¿Qué vas a hacer en casa? Yes. You are going to have a paper. Acordate que siempre tenés preparados papeles de colores o blancos. Y los DVDs. Divide the paper in three. Divide the paper in three. Así. Yes, divide the paper in three. Te queda one, two, three. ¿Ok? One, two, three. Te queda un espacio acá, una columna, otra en el medio y otra última. Tres columnas. En la primera columna que vas a hacer, vas a escribir frases con I can. De lo que estaban, lo que pueden hacer en la playa. I can play football. I can fly a kite. I can swim. I can rest. Yes, ok. I can play in the sand. ¿Qué significa sand? Muy bien. Arena. ¿Sí? Todas las cosas que podemos hacer en la playa. In the beach. ¿Ok? I can play football. I can fly. Yo puedo. Y le voy a poner uno de los verbos que se pueden hacer en esta beach, en esta playa. En este caso, fly a kite, swim, nadar, rest, descansar, play, jugar, play, football. Acá, play in the sand. ¿Ok? ¿Queda claro? Yes, ok. Good. Me escribís esa frase. Vamos a la segunda parte. Una vez que esté escrito, prestas atención. Vos podés parar el video a tu antojo. ¿Sí? Tampoco pares 30 horas porque si no, no tiene sentido. Vamos de nuevo. ¿Sí? Let's repeat. ¿Sí? I can fly a kite. Repetí en casa, no te quedes mudo. Lo peor que podés hacer en una online class, en una clase online, en las video clases, es quedarte mudo. Vos tenés que hacer todo lo posible para hacer tu pronunciación en casa, tu pronunciación, y hacer fuerte. Que no te moleste nadie. Vamos. I can fly a kite. I can play the piano. Después del sonido. ¡Vamos! After the sun. I can play in the sun. I can swim. I can rest. Vamos ahora a las actividades que no podemos hacer en la playa. ¿Sí? I can't. ¿Sí? Ya nos quedó en nuestro papelito todas las actividades que podemos hacer. Ahora las que no. A ver. Fly. Ok. Pay attention in the beach. と. Ok. Bye. 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 ok, bueno, are you ready? I want you to repeat, dale, come on, repetition fly, jump, study, ride my bike, watch a film ok, from these activities, ¿qué actividades vos pensás que no podés hacer en la playa? I can't, mirá la parte negativa, can't y acá vamos a poner el B ok, fly, volar, no jump, sí se puede, study, yo diría que no, porque si estamos en la playa lo que menos queremos hacer es no puedo estudiar en la playa ride my bike, no, porque se te tranca la rueda watch a film tampoco, lo que menos podría hacer en la playa es watch a film aunque alguno ahora con el celular, mira, pero vamos a poner de ejemplo, dale I can't fly, no puedo volar yes, ok, I can't I can't ride my bike ¿qué significa ride my bike? acá vamos a poner en práctica todos esos verbos que estuvimos repasando de nuestra lista así que es súper importante que cuando la teacher te dice hacer las repeticiones, hagan las repeticiones para poder usar los verbos con el verbo poder I can't ride my bike I can't watch tv vamos a ponerle, mirá la tele watch tv yes, en la playa no podemos hacer eso ok, watch tv maybe watch a film yes, sí, mirá, see a film yes, porque con esto de los aparatos estos tan modernos con una laptop y todas esas cosas o with a cell phone podemos mirar, ok vamos a poner de ejemplo, ok good I can't repetition I can't fly I can't ride my bike I can't watch tv ok, is it clear? so pay attention now on the second part en la segunda esta pusamos para lo que puedo hacer en la segunda parte on the second part en la segunda parte o sea, la del medio vas a escribir three sentences con lo que no podés hacer en la playa si querés cambiarle esto a un verbo, le cambiás yo puse esto de ejemplo I can't fly I can't watch tv yes and I can't ride my bike yes I can't roller skate yes va a ser roller in the side yes, ok is it clear? yes good pausa el video hace las frases en el medio y ahora vamos a otra cosa yes, ok vamos a hacer preguntas le vas a preguntar yes dictame verbos algunos verbos a ver saltar jump comer eat nadar swim volar fly tocar la guitarra play the guitar vos andás diciéndome en casa no te quedes mudo ¿eh? o muda yes guitar porque yo te voy a preguntar y vos en casa tenés que contestarme yes ok dance y con eso me conformo bueno ahora en la tercera parte de la hoja on the third part of the paper vamos a hacer questions question can you yes I can no I can't fíjate como pronuncio la palabra can't cuando voy a negar I can't fly I can't bien del fondo sale de la garganta yes I can't fly I can't watch tv I can't jump can you jump yes I can no I can't can't practicarlo en casa ok is it clear? dale vamos a hacer en la tercera parte del papel can you can you y cualquiera de esos verbos dale repetimos jump eat swim play 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 the guitar and dance okay can you oops can you dance otra can you sorry can you fly otra another can you can you play the guitar cualquiera de los verbos que están ahí o que vos me quieras preguntar dale ok yes or no are you ready? good entonces vamos a responder estas questions yes I can yes coma I can o no I can't no I can't ¿está? yes entonces hacemos las three questions tres preguntas y al lado le respondemos una y una yes I can o no I can't are you ready? dale can you can you dance yes I can can you fly no I can't can you play the guitar yes I can can you jump yes I can can you eat bananas no I can't can you swim can you swim yes I can can you fly no I can't can you play the guitar yes I can can you dance yes I can ok remember can you is the question hicimos la forma afirmativa I can't dance negative I can't dance reggaeton I can't dance for glory I can dance rock I can't yes negativa and yes then the question can you can you dance yes I can no I can't ojo a la pronunciación quiero bien exagerado ese sonido yes good listo bye bye la hoja dividida en tres con esto hicimos la presentación de I can I can't and can you question yes I can no I can't is it clear good perfect so shall we go to pages 90A vamos a las páginas 90A ya te anoto por aquí esto que hicimos siempre vos ya sabés que lo que hacemos en el papel que dividimos en tres tiene que estar doblado y pegado en el cuaderno de inglés yes is it clear good 98 99 100 101 102 yes 103 yes todo eso del class book yes bye bye unit 8 hello unit 9 yes ok there we are are you ready good so pay attention yes pay attention here yes ok put the date ya sabemos que las páginas tienen que estar puestas en puestas en todas las las pages que te pide la tulche vale la redundancia me quedo ahí redundancia yes put the date in all the pages yes ok good so we have a beach there yes ok que actividades tenemos fijate que actividades tenemos yeah what activities we have here vos vas a mirar en tu book yes ok so we can have there ride a bike yes jump repetition climb viste que está que está haciendo están escalando ahí climb jump yes skip the rope perdón skip the rope yes you know skip es saltar la cuerda play the guitar dance play baseball play football and we have a lighthouse ¿dónde está el lighthouse? que es mi favorito a ver está por aquí ¿saben lo que es un lighthouse? es mi palabra favorita en inglés lighthouse es un que mira lo que se ve ahí atrás un faro I love lighthouses ok ¿qué más tenemos? fly a kite que ya lo di hoy sí volar el barril let then we have run then we have swim ¿hay uno nadando por ahí? yes swim yes run ok walk también se camina en la playa all of these are beach activities activities that you can do in the beach or at the beach yes ok so are you ready? so we are going to go here and we are going to listen to the verbs ok remember acordate walk no vayas a pronunciar nunca walk porque está super mal walk esa L no suena walk yes talk ok good are you ready? good 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 let's go to the listening all right última unidad del libro última unidad del libro miren que a dónde hemos llegado qué bien que estamos y bueno estamos todos planificados ya sabemos que después viene toda la atención general con el cuadro quematización final recording one listen and stick qué tenemos que preparar acá los stickers acordate la technique la técnica de los stickers vas a sacar todos los stickers ya quedan poco de la unidad 9 unit 9 te vas a ir acá y vas a sacar todos los stickers no vas a pegar de a uno porque eso estaría mal no estaría respetando la técnica que te enseñó la teacher todos los stickers aquí en la mano y después cuando vamos a la página ya mientras que hacemos el listening you have to listen and stick ok are you ready? let's walk walk run run let's run now jump jump vas pegando skip let's skip skip the rope yes and now climb a tree climb a tree swim let's swim ride a bike ride a bike let's ride a bike now fly a kite fly a kite play a kite play football play football let's play football and now play baseball and play baseball phew yes I'm tired tired está cansado ok no listen and say walk walk run run jump jump repetition skip skip climb climb swim swim ride a bike fly a kite fly a kite play football play football play baseball play baseball todos estos verbos tienen que estar subrayados y también el cuadrito gramatical que está aquí acordate siempre de hacer cuadro que aparece cuadro que subraya más el vocabulario de verbos ok vamos a la canción yes ok subrayame todos los verbos walk run skip jump ride a bike can't fly a kite can't fly a kite play football play baseball swim I can't climb a tree I can't climb a tree ok todos esos verbos subrayados y nos vamos a la son después vamos a la historia tenemos muchos ya sabés que siempre viene la misma ¿sí? presentación de tema después la historia actividades en el libro cuando vamos al libro ya estamos seguros de la actividad de lo que estamos haciendo ¿qué significa acá? poder ok y dimos en sus tres en las tres afirmativas negativas and interrogatives form forma no me salí se me fue de la palabra pero estoy pensando en la canción ok are you there? good unit 9 recording 2 listen and chant vamos a ver si nos permite la canción vamos a hacer la mímica I can walk camino I can run I can skip acuérdate skip hace con la cuerda porque si skip the row y run hacemos así jump pam 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 skip pam 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 con la cuerda ¿sí? I can't fly y no puedo I can't hacemos I can't y ponemos una cruz cuando lo puedo hacer ¿eh? ¿vale? I can walk and run I can skip and jump I can ride a bike I can ride a bike hago 6 ¿vale? va rápido ¿eh? come on I can walk and run I can skip and jump I can ride a bike ojo que viene I can play I can play fútbol I can play béisbol y tiro la pelotita esa del béisbol ¿sí? ¿ok? bueno vos sabés bien béisbol ¿sí? ok así que tenemos el bate ¿sí? ok I can swim I can climb I can climb but that's I can climb dale I can play football I can play baseball I can swim in the sea but I can't climb a tree no I can't climb a tree practicar en la casa entonces I can walk and run I can skip and jump I can ride my bike but I can't fly a kite but I can't fly a kite yes I can play fútbol I can play béisbol I can swim in the sea but I can't climb a tree but I can't climb a tree perfect yes ok so let's go to the story yes ok listen to a story ready highlight it en mano siempre unit 9 recording 6 listen and read hooray for Einstein I like island beach me too let's swim in the sea do you like do you like the beach I love I love the beach it's my favourite place swim swim down yes I can and Sam can swim I can swim too later oh wow look look the tide is out let's play football now no let's walk to the island la marea ¿vieron cuando se va? yes it's windy here good I can fly my kite oh no look at this rubbish rapidito voy a subrayar la palabra underlie or highlights the word rubbish yes en el cuadrito 4 rubbish rubbish is basura oh my god a lot of rubbish oh let's clean up good idea ok clean up limpiemos yes clean up yes ok ¿de dónde viene toda esta basura? what is this rubbish from? yes from people yes ¿qué cosas? eso no es bueno no es un good value ¿eh? ¿qué tenemos que hacer? keep the environment clean keep the beach clean yes and throw the rubbish in the dustbin yes ok eso sería un good habit yes value ojo eh later later I can fly my kite now uh oh look at the sea come on hurry up follow Einstein follow Einstein oh no a torii can't swim oh no a torii can't swim ok ok so pay attention now look at the story who is speaking vamos a fijarnos quién está hablando de estos personajes A, B, C or D one let's swim nademos let's let's go vayamos let's swim nademos let's fly a kite let's play football I can fly my kite an atomic can't swim yes vas a ir a live a la historia y te vas a fijar qué personaje dice lo siguiente estamos y unimos las frases que dice cada uno number one are you ready let's swim in the sea number one vamos a unir con B number two B number three number three I can fly my kite C and number four A ok está uno P dos D three C C four A cuatro A ok good perfecto let's go to page one hundred and two and one hundred and three are you there yes ok te voy a mostrar una cosa que preparamos con la teacher Nicole yes ok esto se llama Irru Irru Club yes el club del instituto Reino Unido y vas a ver qué cosas podemos hacer en este club mira qué bueno que está wow me encanta yes ok welcome to Irru club yes ok Irru club Irru club saben lo que es Irru no instituto Reino Unido donde estudian inglés ustedes muy bien qué se puede hacer en este club I can paint I can't draw por ejemplo vamos a hacer algunas cositas I can take photos I can sing vos vas a tachar le vas a poner un tic a las cosas que yo puse algunas que podía y no podía vos vas a mirar este panfleto y vas a poner qué cosas podemos hacer qué cosas podés hacer yes I can paint I can draw I can yo sí pongo I can take photos I can sing I can play the guitar and I can dance ballet yo sí que no puedo bailar ballet un desastre yes you can do a lot of activities come and join us unite dice vení a este club que vas a poder hacer de todo ok te diste cuenta nosotros le pusimos cruces y cosas pero en realidad si venís a este club if you come to this club yes you can paint you can draw you can take photos you can sing you can play the guitar you can dance tenés clases de todo yes qué días what days ok on friday on saturday and on sunday ¿desde qué hora? from 7 to 6 p.m. desde las 7 hasta las 6 de la tarde ok come and join yes ok te pregunto can you paint yes I can o no I can me vas a contestar en tu casa yes I can o no I can't dale aprovecha esta ronda vamos round of questions can you paint vos contestas porque yo no sé lo que vos podés hacer sé algunos que bailan ballet también can you paint yes I can o no I can't can you draw yes I can o no I can't can you take photos yes I can o no I can't can you sing yes I can o no I can't can you play the guitar yes I can yes I can o no I can't can you dance ballet yes I can o no I can't ok que bueno me está este club I love it this is this club yes club acuérdate que se pronuncia club yes ok cada uno en el club que va en el club perdón en el club que va if you go to Náutico the Náutico's club Sarmiento's club Sol América's club yes or any club you can practice tenis you can play tenis you can draw you can play the guitar you can do exercises yes you can roller skate yes ok y ahora si vamos a la página 102 y vamos a ver que dice what you can do at this club ok is it clear good come to the rainy day este se llama rainy day club you can y vas a ver que cosas se puede hacer listen and say then listen and take yes vas a decir que acción está perdida esta yes or no yes 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 no 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 unit 9 recording 7 listen and say sing sing dance dance play the guitar play the guitar paint paint draw draw or take photos take photos take photos now listen and take put a tick remember which action is missing come to the rainy day club you can sing sing put a tick or dance dance put a tick or you can play the guitar play the guitar put a tick you can draw you can draw or you can take photos you can take photos come and have fun at the rainy day club ok have fun divertite ok ¿cuál es la acción que no nombraron? paint well done well done vamos ahora a otra canción yes can you sing a song ay quedé como Elvis ahí eh do you know Elvis Presley ¿le suena? es el cantante favorito de un personaje de Lilo and Stitch yes good unit 9 recording 8 listen and sing can you sing a song y hacemos sing a song yes ok can you sing can you dance can you play the guitar yes esta can you draw vamos a dibujar como un painter Picasso yes ok ah Van Gogh yes ok ah can you paint yes can you take photos ¿vale? hacemos las mimics así se nos queda ¿vale? can you sing a song can you sing a song yes I can yes I can dale come on come on ready set go taran taran can you can you sing a song yes I can yes I can I can sing and dance I can sing and dance no I can't no I can't but I can sing and dance can you draw a picture can you no I can't no I can't I can't draw or paint can you take photos yes I can yes I can this is a photo of you can you play tennis yes I can yes I can can you fly no I can't no I can't ok cantando practicate varias frases con can you yes ok una cosa yes one thing cuadrito que veo cuadrito gramatical que tiene que estar subrayado ok look and tick or cross then ask a friend ok primero en el cuadrito azul vas a poner un tick a las cosas que podes hacer can you sing can you dance ballet can you play the guitar no can you draw yes I can can you paint yes I can can you take photos yes I can I love it yes y ahora desde tu casa me vas a preguntar todos can you desde el principio can you say can you dance can you play the guitar can you draw can you paint dale ya preguntarme todo yo te voy a decir no yes I can no I can ready steady go yes I can no I can't no I can't yes I can yes I can yes I can ok me preguntaste rápido porque lento vos sabés que la teacher Ruth no va tan lento como Manuelita ok are you ready so la última actividad de las activity listen and draw line we have Mark Anna Matt Ava and Nick es un talent show un show de talento ok ahí tenemos al curado I can play the guitar I can sing I can draw I can fly a kite I can play football dale a ver ready 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 be prepared preparate preparate tan 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 cuan 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 unit 9 recording 11 listen and draw lines welcome welcome everyone to the school talent show now what's your name one my name's Mark what can you do Mark I can sing can you play the guitar no I can't uno con Mark see two and what's your name my name's Anna can you sing Anna yes I can I can sing and I can play the guitar too play the guitar wow oh yes three what's your name my name's Matt my name's Matt can you sing Matt no I can't but I can paint I see what's on your painting it's a cat wow four and what's your name my name's Eva what can you do Eva I can play football can you play baseball too no I can't five and what's your name my name's Nick what can you do Nick I can fly a kite oh yes good well that is all homework acordate que me tenés que mandar las pages 105 106 107 110 está todo anotado en la foto pizarra 112 115 118 119 123 124 126 y 133 todas las páginas en un mismo PDF en un mismo PDF así como me mandás las fotos del activity book ahora the homework page is 92 92 taran taran 92 93 yes ok 94 95 and 96 yes ok 92 otra vez miramos leemos de nuevo en el pubis book la historia para poder para poder contestar read and circle nos van a aparecer todas esas actividades que repasamos hoy solo el ejercicio de la página 3 el 4 el 4 porque el otro es listening no se debe hacer completamos look and write y tenemos el primero I can't play football mirando y ves oh cua 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 I can't y ahí voy a decidir si es can o can't pongo el sujeto I can't o can't y uno de los verbos en este caso I can't fly a kite yes 94 much recordamos la historia y unimos primero hacemos un circle a la actividad que dice y después unimos con la flecha pero volvemos a mirar esa historia que leímos yes no puedo poner cualquier cosa y acá que pasa look and write yes o no si está bien o está mal es un good value no 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 tiro la rubbish yes 95 look and number yes miro y pongo el numerito yes según el verdito ahí en ese espacio hay uno siempre hecho como ejemplo y después mirando a la actividad one voy a completar las frases una está hecho ahí vamos can you y tenemos play the guitar paint take photos ok one yes look activity one and circle one el número uno can you paint no I can't ¿está? and 96 read and circle en verde what Anna can do and in red what she can't do ¿está? lo que puede hacer en green y lo que no puede what she can't in red ojo a modo de ejemplo ride a bike todo lo que diga can't vamos a hacer con red como los colores del semáforo look and write tenemos las palabritas ahí can o can't y los verbos take photos skip climb and play baseball tenemos uno ejemplo modo de ejemplo can you skip Robert yes I can't but I can't que no puede hacer play baseball yes can you skip yes I can but pero I can't play baseball y después lo de la pequeñita yes ok well so pay attention to the whole world welcome back bienvenidos me encanta tenerlos de nuevo ya los estaba extrañando bye bye first grade see you next class bye 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 bye